Dame tiempo, que no estoy en mi mejor momento Pero yo me oro de a poquitos, sí Hoy estoy down, pero yo sé que mañana será más bonito Diferente, otra vibra, otro ambiente Hoy estoy en menos 20 Pero me recargo de mi gente y mientras me cubro del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol Está bien, no sentido bien, es normal, no es delito Estoy viva, más nada necesito y mientras me cubro del corazón Hoy salgo pa'l mar a aprovechar que el sol